¡Hey! ¿Qué pasa mundo? Mi nombre es Luxorange y muy bien, sean bienvenidos a Pokémon Liquid Crystal Parte, episodio número 24, 24, 24 es parte de este grandioso let's play, es prácticamente hecha Y bueno, si contamos lo de cómo conseguir la Mega Piedra, que si no lo sabes todavía, debes ir a ver ese video definitivamente Ahí contamos 25, 25 días, digo que tal vez hayan sido 25 días, 27 o 28 días prácticamente Así que no he dejado subir videos sino por 2 o 3 días, lo cual es muy muy bueno, estamos todavía con la meta, video diario Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, por lo menos por este tiempo Y muy bien, antes de comenzar, si no le has dado al botón de like, no te has suscrito, por favor dale al botón de suscribirse Y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo video a tu dispositivo móvil o a tu plataforma de YouTube Muy bien, y bueno, dejándoles el merchandising que siempre hago al inicio o que últimamente estoy haciendo Vamos a mirar qué pasó en el capítulo anterior, en el capítulo anterior derrotamos a Zayn Conseguimos a Suicun Y nos llamó el profesor M y nos dijo que estaba lloviendo en Yoto y que se estaba inundando Pero ya no se está inundando ¿Por qué? No lo sabemos Pero nos dijo que fuéramos a Ciudad Iris para ver qué estaba ocurriendo Así que vamos a curarnos Creo que eso es más bien por lo de Suicun Pero como ya capturó a Suicun, creo que simplemente debemos querer cumplir el evento Pero pues, vamos a ver igual, de todos modos, qué pasa Mientras vamos rápidamente a todo, a máquina A todo, maquinola, maquinola, maquinola A ver Cómo Cómo está todo aquí en Ciudad Iris Vamos a ver aquí Let's go A ver Ciudad Iris Aquí debemos entrarnos al gimnasio a buscar a Morty ¿Sabes? No, aparentemente no ¿What? Entonces debemos ir a la torre ojalata o a la torre quemada Vamos a ir a la torre ojalata A ver si está Creo que es por el evento de Suicun Es decir, si me dicen lluvia, pienso automáticamente en el evento de Suicun Aquí No es Si no, en la puerta hubiera pasado algo Y está inundándose otra vez Vamos a entrar aquí Oh, aquí está, Eusin Oh, Orange, estás aquí Te he estado buscando por todas partes Es Suicun Ha vuelto, ha vuelto Está en la torre campana Pero algo no debe estar bien Porque iba a querer inundar Yoto Pienso que algo ha hecho Que algo ha hecho el Team Rocket tras el ataque a la Torre Radio Ellos intentaron controlar a todos los Pokémon Probablemente, pero él debe parar antes de que Yoto quede inundada O afectará a personas inocentes Tengo que pararle sin hacerle daño antes de que eso ocurra Orange, tú eres el único que puedes parar Suicun Lo sé, he estado buscando a Suicun mucho tiempo Además, esta es mi oportunidad de verle combatir por primera vez en mi vida Tú eres el único que el elegido como digno de su presencia Eres el entrenador legendario Orange Sí, lo sé Eusin está bien Es la hora de que no perdamos más tiempo O algo horrible podría ocurrir Ok, somos el entrenador Los entrenadores legendarios Sí, esto ya lo hicimos Tenemos que calmar a Suicun Por favor, déjanos pasar Lo siento Pero nadie puede pasar en la torre campana Hasta que Suicun Ahora que Suicun ha vuelto es demasiado peligroso Solo un entrenador de corazón puro podría ser Para entrar a calmar a Suicun Es necesario un objeto llamado campana clara Pero ese objeto se perdió hace años La última vez fue visto en las cámaras de las ruinas alfa Pero nadie ha logrado encontrarlo Debes ir a las ruinas alfa y encontrar la campana clara Rápido podría ser demasiado tarde Corre y ve por esa campana clara Te estaremos Pero si ya lo hicimos Pero si la campana clara Las ruinas alfa Pero si ya lo utilizamos Aquí está Campana, bueno, campana de alivio Y se fueron La campana, esto es un milagro Pasa por favor y calma Suicun Creo que esto es para completar el evento Que ya completamos Y sí, me imagino que esto es para completar el evento Que ya hicimos Isla nueva Ojo Si esto como tal y como esperaba ya Era simplemente lo del evento Suicun Pero el evento Suicun ya lo hicimos Ok, sin perder más el tiempo Nos vamos a dirigir inmediatamente a Ciudad Andrino Por la ruta del lado Donde conseguiremos Cascada Que va a ser necesario En las ruinas Toujo Y más adelante también Y el buceo No tengo ni idea Donde lo podremos conseguir Pero el hecho es que tenemos que conseguir Buceo Tan pronto como sea posible Ruta 44 No hemos conseguido Pokémon por esta ruta A ver, por acá no podemos pasar Hay una cueva What the fuck Solo me tiré al azar y salió esta cueva Tengo la sensación De que esa pucua es algo malo Tengo esa sensación De esa que sabes que pasa algo Está la ruta alada What? Está la ruta alada Está la ruta alada Está la ruta alada Cuerda huida Sí está la ruta alada Pero por qué estamos en este lado De la ruta alada What the fuck Piedra solar Eso no nos sirve Es más, creo que ya tenemos una Piedra solar Tenemos dos What the fuck Ok Solo le di por darle a la piedra What the fuck No entiendo Esta parte de la ruta alada ¿Qué es? Big mushroom Cuando el instrumento del despertar Se toque en este lugar El camino del pájaro Y el hielo se abrirá Oh my fucking god Eso es lo de Articuno Oh my fucking god Esto es Esto es Marwak Ok No quiero saber nada De ese Marwak Volveremos En el futuro Ya sabemos La Ok Ya sabemos que esta parte De la ruta alada Es para conseguir Articuno Al parecer Pero en este momento No queremos nada De eso Ok Esto es nuevo No tenía ni la más mínima idea De que De que eso iba a pasar Ay ¿What? ¿No habíamos peleado Con esta entrenadora? What the fuck Si tienen solo Charmeleon Rayo Goodbye Bueno Conseguimos ítems De gratis Pero no era lo que quería No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Honestamente Conseguimos un par de ítems Y sabemos que Articuno Está ahí Ya no está el guardia Maravillón Ruta alada Esta si es la ruta alada Aquí podemos conseguir Swainups Goldbats Suats Y es el El Pokémon De esta área Es un Subat Que no vamos a capturar Porque ya tenemos uno Estoy esperando Que salga un Pokémon Decente No me puede salir Nunca un Pokémon Decente Krabby Bueno Algo es algo Se gustó el ataque Tiene 45 Más bien Entra por las buenas Krabby Entra What Entra por las buenas Mierda Ahí está Krabby Nada más visto a Kingler Vamos a ponerle tenazos Kingler La evolución De que evoluciona Como a nivel 40 Si mal no estoy Algo por el estilo Tenazos Ok Ya No sabía que Quise conseguir a Krabby Honestamente Pero Tenemos Super Repels Ah Igual Tenemos a Krabby Tenemos un espacio Tipo agua Hypercoder Prevents Attack Reduction No le podemos quitar Y tiene un buen ataque Disparo Lodo Garra Metal Todo Lo de Krabby Debe ser físico Como vimos Ahí Tenemos Y en esta versión No hay muchos ataques físicos Así que Ya Ya se imaginan Esos puzzles Cuando era niño Me costaban bastante No les voy a mentir Ya no me cuestan tanto Pero Pasaba horas y horas En En esta mierda Buscándole la solución Aquí Este debe ser Cascada Si Cascada Conseguimos Cascada Creo que Es lo mejor Que Ferraligator Tengo inclusive Cascada Que surf Vemos que El ataque físico De Ferraligator Es apto para usar Para tener Cascada Y no surf Así que Vamos a enseñarles Cascada Cascada Es físico El problema Que tenemos aquí Es que Le vamos a olvidar Necesitamos Surf Surf Tiene más poder Pero Cascada Cascada Es físico Y esto es especial Y somos Más atacantes Físicos Vamos a hacer Que olvide Surf Y le vamos a poner Más bien A Cravi Vamos a ponerle Más bien Surf A Cravi Solo lo utilizaremos Ahora que Si necesitamos Algo de Surf Creo que Cascada Era la mejor Opción What Tan 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 Y ahora Y ahora Que como salgo De aquí Fuck Fuck Para aquí Para acá Para allá What the fuck Aquí Y acá Y aquí Bien Vamos a seguir Creo que la Guardia La ruta No es tan larga Necesitamos fuerza También Creo que Cravi Puedo Prender Fuerza Si Necesitamos Fuerza También Que Cravi Tan Tan Útil No No le puedo Prender Fuerza Pisotón Necesitamos Aprender Fuerza Y ahora Necesitamos Empujar Esto Para que Caiga Necesitamos Para completar El pozo Vamos aquí Aquí Y aquí Necesitamos Hacer Que me He pasado Este juego Tantas veces Que ya Tengo idea De como Se hace esto Creo que es Todo por acá Y uno Acá Si Y sin caernos Lo bajamos Uno por acá Y lo empujamos Bien Me encanta La música La ruta Alada Bastante Es Difícil Que a alguien No le guste La música Original De este juego Es muy 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 Buena En serio Es muy buena Aunque Los juegos Actuales También Tienen muy buena Banda sonora No les voy a mentir Por ejemplo Bueno Pues actuales No No conozco También La La banda Sonora De horas Yo me quedé En horas Que fue el primer Juego Que sacaron Para Que sacaron Para Para Nintendo 3DS Al No haber Ningún Emulador De 3DS En ese momento No existía El Citra O bueno El Citra Se estará Realmente Desarrollando El Citra No No Era capaz De soportar Al 100% Ni mucho menos Un juego Como Horas O sea Pokémon Omega Ruby En Alpha Sapphire Que fueron Los que salieron Si además No estoy En 2014 Que después Vendrían X y Y Que es 2015 El 15 What A ver Voy por acá Por acá Por acá Me pase Fuck En ese tiempo No 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 existían El famoso Horas No existía Horas Bueno No existía Manera De jugarlo En emulador El Horas What Como Estos Puzzles De mierda Puzzles Vamos Vamos Aquí Vamos Aquí Bien It's Inmoveable Inverting In Ice El Hecho Es Que Tenemos Que Llegar Hasta La Parte De Arriba Tenemos Que Llegar Hasta La Parte Arriba Está Yo Viendo Fuck Ahí Estamos Bien Pero Si Nos Movemos Para Acá Muere Este Es El Que Siempre Me Gasta Mucho Más Tiempo Si Voy Por Acá Y Voy Por Acá No No Me Choco Y No Me Choco En Esa Piedra O De Pronto De Otra Manera Pero Si Además No Lo Recuerdo Ahora Si El Hecho Es Que Tengo Que Chocar Con Esta Piedra No Se Cómo Cómo Se Lo Hago Para Chocar Pero El Hecho Es Que Tengo Que Chocar Con Esa Piedra Tengo Que Chocar La Única Manera Que De Chocar Es Así Así No Tengo Que Moverme Aquí O Faltar Alguna Piedra Yo Las Tire Todas Si Las Tire Todas Oh Ya Y Si Me Tiro Por Uno De Esos Júdicos Caigo Al Lado Ahí Está Tenía Que Tirarme Por Uno De Esos Huecos Tenía Que Tirarme Por Uno De Esos Huecos Yo Como Pendejo Pero Creo Que Eso Si Viene En Esa Versión No Recuerdo Si Cry Podrá Prender Golpe Roca De Casualidad Sería Estaría Roto No Tenemos Golpe Roca What No Tenemos Golpe Roca Ah Pero No Es Necesaria Simplemente Tomas El Camino Largo Y Encuentras Un Anti Der Holy Fuck Perdón Encuentras Un Anti Der Retir Lo Seguimos Moviendo Aquí A la Ruta Largo Aquí Hay un Item Ahora Con Esos Pozos De La Ruta Al Interesante No Si me tiro Por ahí No Alcanzo Estaba Haciéndole Echándole La cabeza Si me tiro Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Voy por arriba Tomo una escalera Y encuentro otro Item Que es una Proteína Genial Creo que Ya Este es el Fin De la Ruta Alada Y aquí Hay otro Item Un Pipi Up Bien 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 No me Quejo No me Quejo No encontramos Malos Items Saltamos Por acá Y terminamos La Ruta Alada Y Llegamos A Ciudandrino Al venir Por la Ruta Debes Ser Un Entrenador Muy Ardiente Dame Tu Número Real Bitch Dame Tu Número Cuadramos Alguna Salida Tú sabes Soy Ardiente Soy Andrina Refugio De Montaña Maldita Perra Aquí Nos dicen Que conseguimos Un Charizard Shiny Lo primero Que vamos Buscar Estoy Buscando Un Dragonair Lo cambiarías Por mi Dodrio No No Cambiaría Un Dodrio Por Dragonair What The Fuck Ciudad Del Quita Movimiento Casa Del Quita Movimiento Bueno Y Se Vemos Otra Cueva Sol Suspiches Y Por ahí No Podemos Pasar No Espero Creo Que What the fuck ¿Qué es esto? What the fuck Aquí no puedes pasar A ver tú Oigo Esa es mi cabeza Ah no Que Es el Right What the fuck What the fuck ¿Qué es ese Shiny? Es el Charizard Shiny Vive aquí en Edilino Esa ciudad Tiene muchas Legendas al respecto Y tiene un Nomad Night Si nos fijamos Tiene un Nomad Ah no What the fuck Esto no es un Esto no es un Dratini Es un Nomad Nomad ¿Qué clase de juego Raro poner un Sprite De De esos En un Nomad Nomad Como Dratini Harás que tu Pokémon Olvide algún Movimiento Si para ir a casa Le quito Movimientos Tengo un Charizard Shiny What? Tengo un Charizard Shiny ¿Cómo lo me lo dan? What? What the fuck Dragonite Dragonite No 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 What the fuck What the fuck Oh my fucking Ice Oh my fucking Bear What y tenía agarra de dragón oh my fucking god oh my fucking god what the fuck tenía lanzallamas no tenía lanzallamas no tenía lanzallamas Kingler oh my fucking god maldita hija de su puta madre tenía agarra oh fu-fu-fu-flygun flygun oh my god what the fuck quién es esta perr- what the- oh my god guerra-dragón no 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 wuuh ugh what the fuck what the fuck demon elroom terremoto no hah wuh me conme cannon velocidad oh my god what the... espion WTF Perdimos en el ultimo momento al que mas necesitabamos Triturar bola sombra Se va a curar algo me lo dice WTF Pensé que iba a ser una super poción o algo por retroceso Bueno no te quiere nada se nota y sigue lloviendo He creado bien a mis Pokémon pero no soy buen entrenador Como nos gana Cuando era pequeña venia con mis amigos a bañarme en este precioso estanque WTF 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 WTF